Aplausos Contra soja Aplausos Aplausos Oya, yureli Oye, oye Oye, buka tsk naa ¿Dónde está el mundo en mi vida? ¡Esta esencia! ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Déjame? ¡Déjame! 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 Y tú es que sí.... ET! Oye! ET! Isabel! No, 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 no! Un saludo, un saludo. No es E.T. 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 ¡Ozla! ¿Qué es el mundo? ¡Ozla! ¡Ozla! ¡Ozla, ¿qué es el mundo? ¡Ozla! Ahora... Luego, lo que se me dice, es que me dice que me llaman a partir de que me llaman. ¡Claro! Gracias por ver el video. ¿Nos vemos? ¿Sazuc.' ¿Dónde está tu relação? Marocón. ¿Xuá? ¿Estás aar los nacionistas? ¿Nosotros luchan. ¿Quién? ¿Estás aar los nacionistas? ¿Dónde está el estado? ¿Quién? ¿Estás aar los nacionistas? Este es el mundo en la guerra de la revolución, ¿verdad? Te quiero ser el mundo. Te quiero ser el mundo. ¿Qué leyes? ¿El mundo de la revolución? ¿Qué, ese ejemplo? ¿Qué, ¿qué, comandante? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.